... Sexto Continente... ...dirigido por el Obispo de Orihuela, Alicante... ...Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y hoy vamos a comenzar nuestro programa en medio de una grave emergencia por la paz, una grave emergencia bélica en la que se encuentra el mundo. Vamos a comenzar con un versículo evangélico, que es Marcos 9, 29, en el que el Señor dice, explicando a los discípulos que le preguntan ¿Por qué nosotros no hemos sido capaces de expulsar ese demonio? Le habían pedido a sus discípulos que expulsasen el demonio que estaba atormentando a un joven. No son capaces de hacerlo. Jesús le expulsa. Y cuando le dicen, bueno, nosotros, ¿por qué no hemos sido capaces? Entonces Jesús respondió, es que esta especie solo puede ser expulsada, solo puede salir con oración y ayuno. Está en Marcos 9, 29. La verdad es que según distintas versiones bíblicas se lee esta especie solo puede ser expulsada con oración y en otras dice con oración y ayuno. No he investigado cuál es el origen de esa doble versión. Supongo que es que habrá manuscritos en los que se incluyese oración y ayuno y otros manuscritos bíblicos en los que solo pondría oración. En cualquier caso, es obvio que la tradición de la Iglesia incluimos esta especie, este demonio tan persistente que se llama la guerra solo puede ser expulsado con oración y ayuno. ¿Por qué digo esto en el arranque de este programa? 4 de octubre. Bueno, pues porque el patriarca de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizzabala, del cual ya hemos hablado más de una ocasión en este programa, el patriarca de Jerusalén, ha escrito una carta haciendo un llamamiento para que ante la situación de gravísima emergencia a la que se encuentra en Medio Oriente con un grave riesgo de que se extienda una guerra mundial, pues ha hecho un llamamiento para que el 7 de octubre, 7 de octubre, que es, como bien sabemos, la Virgen del Rosario, la Virgen del Rosario, pero además que fue el día en el que Hamas hizo ese ataque a Israel pasando la frontera, matando a 1.200, 1.400 personas, secuestrando a 250, etcétera, y que fue, supuso, pues bueno, pues este episodio tan grave que estamos, el recurdecimiento de un enfrentamiento ya ancestral, ya de décadas entre Israel y los palestinos y claro, pues ha decantado esta crisis que lleva ya un año, se va a cumplir un año el 7 de octubre. Entonces, como es una fecha que además tiene esa coincidencia mariana, pues nos ha convocado a una jornada de oración, ayuno y penitencia para el 7 de octubre. El Santo Padre, que ha escuchado a este hombre fiel, a este hombre de Dios, el patriarca latino de Jerusalén, ha hecho suya esa iniciativa y la ha extendido la propuesta a toda la Iglesia Universal. Por lo tanto, estamos convocados en el día de la Virgen del Rosario a tomar el rosario en nuestras manos y a orar por la paz, uniendo esa oración también al ayuno, a la penitencia. Esa es la llamada que se nos hace. Hay demonios tan malvados, tan malvados, como es el de la violencia, como es el de la guerra, que solamente puede ser vencido con las armas de Jesucristo, con las mismas armas que Jesús venció a Satanás en las tentaciones del desierto. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVox, de Spotify y también en el canal de YouTube En Ti Confío donde además también está el programa no solamente en audio sino en vídeo. También los programas anteriores los podéis seguir en la página web multimedia www.enticonfío.org Bueno, vamos adelante en este programa y he comenzado dando esa noticia de esa convocatoria que se nos hace para que el día 7 de octubre nos unamos en oración en ayuno en penitencia en la oración por la paz Entonces, como el patriarca de Jerusalén ha escrito una breve carta haciendo esta convocatoria pues la voy a leer y comentar y así tenemos el arranque de este programa. Queridos hermanos y hermanas dice él que el Señor os dé la paz Estamos en el mes de octubre y con él la constatación que desde hace un año Tierra Santa y no sólo ella se ha sumido en un torbellino de violencia y odio nunca antes visto ni experimentado La intensidad y el impacto de las tragedias que hemos presenciado en los últimos 12 meses han herido profundamente nuestra conciencia y nuestro sentido de humanidad La violencia que se ha cobrado y sigue cobrándose miles de víctimas inocentes también se ha infiltrado en el lenguaje y las acciones políticas y sociales Subrayo esto hago un pequeño alto en la lectura y subrayo esto que él dice que esta violencia se ha infiltrado también en el lenguaje y en las acciones políticas porque es tristísimo comprobar como a veces la dinámica de la violencia se asume políticamente se asume e incluso se ataca a cualquier mediación internacional que quiera poner una reflexión que quiera hacer una llamada a la paz por ejemplo la última la última declaración en la que Israel declara persona no grata al secretario de Naciones Unidas por haber hecho una petición del alto el fuego y se le declara persona no grata y se le prohíbe entrar en Israel o lo mismo pasa con respecto al tribunal de la Haya cuando el tribunal de la Haya también ha exigido a las dos partes en conflicto bueno las dos no sé cuántas partes son la verdad las partes en conflicto hacer un alto un alto el fuego etcétera pues también entonces el malo es el que el que en este momento hace el llamamiento a la paz es así en este momento si en redes sociales lo digo por mi propio testimonio si en redes sociales tú publicas este mensaje del patriarca de Jerusalén tú publicas esta llamada a la paz y entonces enseguida te llueve te llueve montones de de comentarios de que ustedes son unos equidistantes son unos cómplices claro es decir cualquier llamada a la paz enseguida es es desprestigiada o es ridiculizada es acusada ¿no? porque se confunde o se pretende no está bajo sospecha de que la llamada a la paz en el fondo este lo que quiere es beneficiar a mis enemigos a mis enemigos ¿no? es así ese es el porque además digamos que que cuando se entra cuando se entra en el en la guerra se genera una especie de fruición por la victoria es una fascinación morbosa una fascinación morbosa por la victoria y entonces el diálogo el razonamiento es dificilísimo no sé si conocéis por cierto bueno perdón que me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda pero bueno no sé si conocéis una declaración histórica que hizo en una tertulia Churchill el cual cuando se estaba preparando pues el desembarco ¿no? el desembarco en Normandía etcétera él dijo ¿no? haciendo una confesión que la verdad es que le le honra ¿no? él dijo los preparativos de la guerra ejercen en mí una fascinación morbosa le pido a Dios que me perdone estos sentimientos tan frívolos eso lo dijo Churchill fijaros bien lo dijo Churchill en un momento en el que obviamente aquel contexto era un contexto de guerra justa de defender de defender la invasión de Europa hombre es un contexto de guerra justa decir que la situación actual es un contexto de guerra justa en absoluto cabe decir tal cosa porque vamos a ver en absoluto cabe decir que el contexto actual de Medio Oriente sea un contexto de guerra justa no lo es para empezar están todas las resoluciones de Naciones Unidas en las que se pide la retirada de territorios ocupados etcétera y no se hace caso de ninguna resolución de la ONU ni por parte de Israel ni por parte de Hezbollah pues a ver estamos bajo el incumplimiento absoluto ¿no? de resoluciones internacionales con lo cual aquí hablar de guerra justa en absoluto cabe decir pues incluso cuando Churchill en aquel contexto que obviamente si era de guerra justa estaba preparando el desambarco de Normandía atención a esta frase que dijo porque es una frase en la que uno vislumbra como incluso cuando uno hace el bien el mal se le puede infiltrar y dijo los preparativos de la guerra ejercen en mí una fascinación morbosa le pido a Dios que me perdone estos sentimientos tan frívolos ¿sí? porque estos días estamos viendo ¿no? pues gente especialista pues mira si lo del escudo ha funcionado así parece ser que tantos misiles tal esto lo otro ah pues fíjate los servicios secretos han tenido un éxito y todo esto ejerce una fascinación morbosa y es como si muchos estuviesen divirtiéndose viendo una película a ver que estamos haciendo una atracción de de una auténtica masacre de personas inocentes que pasaban por allí cuando uno cuando uno comparte en redes sociales como he hecho yo esta semana pues un vídeo de una de esas situaciones de unas explosiones en las que salen los niños en medio de las de los escombros ¿no? y uno ve pero todos estos niños en medio de estos escombros ¿no? pero ¿cuántos niños están muriendo? pero claro eso se quiere tapar se quiere tapar y incluso van y te acusan usted está sacando estos vídeos aquí para ponerse de parte de los otros porque a ver o sea es curioso como la visceralidad la visceralidad nos puede lo que decía Churchill de fascinación morbosa bueno por eso ¿no? dice vuelvo a la carta del patriarca perdonad que he hecho aquí una digresión el patriarca dice ¿no? que la violencia se ha infiltrado en el lenguaje y en las acciones políticas y sociales ha asestado un golpe terrible al sentido común de pertenencia a tierra santa a la conciencia de formar parte de un plan de la providencia que nos ha querido aquí para construir juntos el reino de paz y de justicia y no por el contrario para convertirlo en un depósito de odio y desprecio de rechazo mutuo y de aniquilación permitidme un breve paréntesis porque lo que es impresionante es que la tierra santa el lugar donde Jesús nació sea pues un lugar en el que especialmente el enfrentamiento y el odio se visualiza en el mundo se visualiza parece que para mí yo os voy a decir que explicación le doy a esta gran paradoja vino a los suyos y los suyos no le recibieron entonces cuando el príncipe de la paz viene al mundo y no es acogido pues se produce esta paradoja contenido en la carta en los últimos meses ya nos hemos pronunciado claramente sobre lo que está ocurriendo y hemos condenado repetida repetidamente esta guerra sin sentido y todo lo que ha conducido a ella haciendo un llamamiento a todos para que detengan esta deriva de la violencia y tengan el coraje de encontrar otras vías de resolución al conflicto actual que tenga en cuenta las exigencias de justicia dignidad y seguridad para todos ciertamente pues el cardenal patriarca de Jerusalén desde el minuto primero ha hecho gestos proféticos como por ejemplo ofrecerse a jamás él siendo el patriarca de los cristianos palestinos ofrecerse a jamás él para ser intercambiado a cambio de esos de esos que 240 que ya quedan muchos menos en vida de esos 240 israelíes que fueron secuestrados que obviamente jamás rechazó tal tal oferta y dice no podemos sino hacer un nuevo llamamiento a los gobernantes y a quienes tienen la pesada responsabilidad de tomar decisiones en este contexto para que se comprometan con la justicia y el respeto del derecho de todos a la libertad la dignidad y la paz y ahora dice pero también nosotros tenemos el deber de comprometernos por la paz ante todo preservando nuestro corazón de todo sentimiento de odio y en cambio manteniendo el deseo del bien para todos al comprometernos cada uno cada uno en nuestro contexto comunitario y de forma que podamos debemos ayudar a los necesitados ayudar a los que trabajan para aliviar el sufrimiento de los afectados por esta guerra y promover cualquier acción por la paz la reconciliación el encuentro o sea que dice él aquí vigila tu corazón vigila tu corazón y presérvalo de sentimientos de odio o de fruición porque estos fíjate que gol han metido cuidado vigila tu corazón de sentimientos de odio o de sentimientos de fruición y por otra parte apoya cualquier acción cualquier palabra cualquier paso que alguien dé en favor de la paz o de la reconciliación y continúa diciendo pero también debemos orar presentando a Dios nuestro dolor y nuestro deseo de paz debemos convertirnos hacer penitencia pedir perdón o sea es decir esta es nuestra visión de la realidad la paz en medio oriente pasa por mi conversión y esto como es eso a ver pues porque hay un misterio del cuerpo místico en el que si alguien ofrece su vida en entrega a Dios en entrega en conversión en oblación de su vida hay un misterio de la comunión del cuerpo místico en el que el bien de uno revierte en conjunto de los demás lo que yo puedo hacer hoy por la paz es mi conversión hacer penitencia pedir perdón convertirte ya sé que mucha gente se ríe de esto vamos a ser claros que haces tú ahí haciendo oración y ayuno que haces tú ahí que ridículo eres bueno muy bien tú piensa eso yo creo yo creo en lo que Jesús me mostró en el evangelio dame un dice no ese famoso principio físico dame un punto de apoyo y mover el mundo y ese punto de apoyo es Jesucristo y esa palanca para mover el mundo es la oración y la penitencia por eso termina la carta diciendo os invito a una jornada de oración ayuno y penitencia el 7 de octubre fecha que se ha convertido en símbolo de la tragedia que estamos viviendo obviamente se refiere a que es un símbolo porque el 7 de octubre es cuando tuvo lugar esa incursión de esta gente de jamás en el puesto fronterizo junto a Gaza el mes de octubre es el mes mariano y el 7 de octubre es la memoria de la reina del rosario que cada uno de nosotros con su rosario encuentre en lugar el momento para detenerse a rezar al padre misericordioso y padre de toda consolación la verdad es que es una una carta conmovedora que termina él ofrece ofrece esta oración una breve oración que la voy a compartir señor dios nuestro padre de nuestro señor jesucristo padre de toda la humanidad que por la cruz de tu hijo y por el don de su propia vida pagó un alto precio para destruir el muro de la enemistad y la hostilidad que separa los pueblos y nos convierte a todos en enemigos envía a nuestros corazones el don del espíritu santo para que nos purifique de todo sentimiento de violencia odio y venganza que nos ilumine para comprender la dignidad irreductible de cualquier persona y nos inspire a trabajar por un mundo de paz y reconciliación en la verdad y en la justicia en el amor y en la libertad dios todopoderoso y eterno las esperanzas de la humanidad y los derechos de todos los pueblos están en tus manos asiste con tu sabiduría a quienes nos gobiernan para que con tu ayuda sean sensibles a los sufrimientos de los pobres y a los que sufren las consecuencias de la violencia y la guerra que promuevan en nuestra región y en toda la tierra el bien común y la paz duradera Virgen María Madre de la Esperanza obtén el don de la paz por la tierra santa que te vio nacer y para el mundo entero Amén esta es la oración que nos hace el patriarca cardenal de Jerusalén convocándonos a esa gran jornada que como digo el Santo Padre ha hecho suya y la ha dirigido al conjunto de todo el pueblo cristiano bien vamos adelante en la andadura de este programa sexto continente y quiero también dando un paso más pues compartir una noticia una noticia que ha saltado a medios de comunicación justamente pues ayer y es que una pues una una fundación Funcas que pertenece a la obra social de Zeka que es una asociación de bancaria pues ha dado nuevos datos el estudio de Funcas que se hizo público ayer nuevos datos sobre la natalidad en España la verdad es que es tremendo cuántas veces yo en este programa voy dando datos sobre la tendencia de la natalidad en España cuántos años llevo haciéndolo y siempre en la misma dirección desciende 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 la natalidad una vez más se nos da el dato de que en los datos que se hacen públicos del año anterior del 2023 nuevamente se consigue un mínimo histórico desde que existen registros se ha bajado al 1,12 1,12 cuando es el 2,1 el necesario para el relevo generacional lo cual nos pone por debajo de todos los países de Europa de Austria de Bélgica de Luxemburgo de Países Bajos la verdad es que estos datos que están unidos a todos los anteriores marcan una tendencia una tendencia impactante una tendencia impactante entonces creo que merecen la pena un comentario un comentario de nosotros que voy a hacer ahora pero vamos a tener nuestro momento de oración de descanso musical y como hemos arrancado con esta esta llamada a la oración y a la penitencia por la paz vamos a escuchar esta canción de Ingrid Rosario que la paz de Dios reine Más de Jesucristo Más de Jesucristo Más de Jesucristo Junto a mí quiero estar con tu ayuda correré la carrera y ganaré y que la paz de Dios reine en mí Espíritu Santo mi consuelo fortaleza Más de Jesucristo Más de Jesucristo Más de Jesucristo con tu fuego con tu fuego y verdad Espíritu Santo lléname de ti y que el poder de Dios arra en ti y que tu virtud traiga vida y salud y que la paz te va en mí Espíritu Santo en ti en ti tal esa mía gente sanaré tu verdad y la gloria te daré y que la paz y que la paz de Dios reine en mí Señor Señor tengo nombre delante de ti avivame con tu fuego y verdad Espíritu Santo lléname de ti y que el poder y que el poder de Dios arra en mí y que tu virtud traiga vida y salud y que la paz de Dios reine en mí Señor lleno lleno hombre demás de ti avivame con tu fuego y verdad Espíritu Santo lleno de ti y que el poder de Dios arra en mí y que tú que la paz de Dios reine Ingrid Rosario seguimos adelante en esta edición de sexto continente y estábamos introduciendo el tema el tema de la natalidad con nuevos datos que la Fundación Funcas ha dado y bueno de nuevo España batiendo récords de mínimos históricos de natalidad entonces pues no he podido por menos de caer en la tentación permitidme la expresión de acercarme a un artículo que ayer publicaba Religión en Libertad y que me pareció fascinante fascinante por el hecho de que estamos todos también intentando conocer esto de la inteligencia artificial y de vez en cuando hacemos pruebas a ver qué pasa si la inteligencia artificial le preguntas esto le preguntas lo otro a veces se publican por ahí proliferan publicaciones fíjate a la inteligencia artificial se le pregunta esto y fíjate lo que responde a veces cosas absurdas a veces cosas bien atinadas bueno pero es que resulta que se ha hecho la prueba de preguntarle al chat GPT una de las plataformas de inteligencia artificial pues digamos más accesibles al común de todos los usuarios se le pregunta a chat GPT por las razones por las que un cristiano debería estar abierto a tener los hijos que Dios quiera o sea por las razones por las que un cristiano además fíjate la pregunta se le hace por un cristiano no se pregunta por un católico o sea se hace la pregunta suficientemente abierta entonces es impresionante ver qué respuesta da chat GPT la pregunta es se le pregunta a esta herramienta de inteligencia artificial ¿podrías darme siete razones por las que un cristiano debería tener los hijos que Dios quiera? entonces es impresionante ver la respuesta tan atinada tan atinada que da esta plataforma vamos y también por otra parte os voy a decir que que a mí me da me da esperanza ¿por qué? porque obviamente la inteligencia artificial se vamos se alimenta de ir viendo en el conjunto de toda la red de lo que está en internet de lo que verdaderamente o sea de cuál es la el contenido que se brota de toda esa información que está allí vertida ¿no? con lo cual por lo menos yo saco la siguiente conclusión si el chat GPT da esta respuesta es por lo menos por lo menos me da a mí la esperanza de que a nivel de proclamar lo que Cristo dijo ha quedado proclamado porque si no la inteligencia artificial no sería capaz de a la hora de de todo lo que existe en internet hacer un resumen no sería capaz de hacer un resumen tan ajustado ¿no? a la revelación como es el que da entonces da la siguiente respuesta señores os lo voy a leer primero punto siete razones por las que un cristiano debería tener los hijos que Dios quiera primero por fidelidad a la voluntad de Dios y dice Chad GPT los cristianos están llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida incluyendo la procreación tener los hijos que Dios quiera es una expresión de fidelidad y obediencia a su plan divino reconociendo en él en Dios al autor de la vida y dice como fundamento bíblico veamos que Jeremías 29 11 dice porque yo soy perdón porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros nos recuerda que su plan es siempre bueno y confiar en él significa aceptar sus bendiciones incluidas las que vienen a través de los hijos madre mía esta es la primera respuesta que da el Chad GPT la segunda segunda razón ¿no? para acoger los hijos por participación porque participamos en la creación divina al aceptar todos los hijos que Dios nos concede los cristianos participan directamente en la obra creadora de Dios el acto de procrear no solo biológico sino que tiene una dimensión espiritual en la que los esposos cooperan con Dios en traer nuevas vidas al mundo en Génesis 1.28 dice fructificad y multiplicados destacando la importancia de la procreación como plan como parte del plan original de Dios para la humanidad madre mía menuda respuesta tan clara tan concisa tercera razón por la que un cristiano debería de estar abierto ¿no? a acoger los hijos de Dios valor sagrado de la vida dice los cristianos creen que la vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural cada hijo es un regalo de Dios precioso y rechazar ese don podría verse como un rechazo de la bendición divina la iglesia católica en encíclicas como Humana Evite enseña que la vida es un don sagrado y que los esposos deben estar abiertos a la vida en sus matrimonios respetando la naturaleza procreadora del acto conyugal esa es la tercera razón que se da en esta herramienta la cuarta dice cuarta razón por la que los cristianos deberían estar abiertos a acoger los hijos de Dios dice por la confianza en la providencia de Dios dice los cristianos creen que Dios provee lo necesario para aquellos que confían en él aceptar todos los hijos que Dios quiera no significa preocuparse por los recursos o las circunstancias sino confiar en que Dios dará las gracias y los medios necesarios para criarlos y cuidarlos en Mateo 6 31 33 Jesús dice no os inquietáis por el mañana y nos llama a confiar en la providencia divina en todos los aspectos de la vida incluyendo la familia esta es la cuarta razón que es Grime impresionante quinta la santificación a través del sacrificio criar hijos implica sacrificios y renuncias pero para los cristianos estos sacrificios son una forma de santificación los padres pueden experimentar experimentar el amor sacrificial que Jesús enseña poniendo las necesidades de los hijos por encima de las propias en Juan 15 13 Jesús dice no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos y los padres cristianos reflejan este amor en su entrega diaria a sus hijos impresionante impresionante que el chaje que te diga esto otra razón para abrirnos a la procreación es porque es que nosotros nos santificamos a través del sacrificio y de la entrega generosa sexta razón por la transmisión de la fe y los valores cristianos es decir que los hijos son el medio más directo para transmitir la fe y los valores cristianos de generación en generación al tener más hijos los padres cristianos tienen la oportunidad de formar a más discípulos de Cristo contribuyendo al crecimiento del reino de Dios el catacismo de la iglesia católica dice en el punto dos mil doscientos veintiuno subraya que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos de la fe tener hijos es una forma de extender la misión evangelizadora de la iglesia en la propia familia toma del fresco carrasco que digo yo me parece impresionante que con esta nitidez que con esta nitidez pues se argumente diciendo mira una razón para abrirte a la vida es evangelizar porque así podrás también transmitir la vida perdón la fe a los hijos que Dios te dé séptima razón para abrirnos a la vida a los cristianos testimonio de fe y de generosidad en una cultura que valora el control sobre la vida familiar y a menudo rechaza la apertura a la vida aceptar los hijos que Dios nos quiera dar es un testimonio contracultural de fe y de generosidad este testimonio de confianza en Dios puede inspirar a otros a reconsiderar sus propias decisiones familiares el Papa Francisco ha hablado de la cultura del descarte donde los hijos se ven como una opción y no como una bendición al tener una actitud abierta a la vida los cristianos muestran un ejemplo de generosidad y entrega a Dios que desafía los valores contemporáneos me impresiona mucho además que la herramienta de la inteligencia artificial esté fijándose especialmente en el catecismo de la iglesia católica en lo que dice el Papa porque obviamente pues fijaros hay otras muchas muchísimas pues confesiones protestantes etcétera pero es que claro es que la iglesia católica ha hecho una contribución muy grande a la reflexión a la reflexión del porqué a la apertura de la vida entonces ahora cuando una herramienta como esta hace este trabajo de ofrecerte que dice el conjunto de internet sobre cuáles son los valores que sustentan los cristianos fijaros bien que argumentos utiliza este último tú tienes que dar también un testimonio de fe y de generosidad a los demás tu testimonio es un estímulo para que los demás también se abran a Dios entonces concluye fijaros que siete razones primera fidelidad a la voluntad de Dios segunda participación en la creación divina tercera valor sagrado de la vida quinto santificación a través del sacrificio seis transmisión de la fe y los valores cristianos siete testimonio de fe y de generosidad impresionante y concluye diciendo conclusión para un cristiano tener los hijos que Dios quiera no sólo es una cuestión personal sino que es un acto de obediencia de confianza y de amor es una respuesta al llamado divino de vivir en comunión con la voluntad de Dios de contribuir a la creación y al crecimiento del reino de Dios y de dar testimonio de fe a través de una vida abierta a la vida y al sacrificio la verdad es que me ha impresionado profundamente esta consulta ¿no? hecha a una herramienta de inteligencia artificial en la cual dice nos tenemos que recordar a nosotros mismos lo que predicamos esta ha sido mi conclusión si tiene que venir una herramienta de inteligencia artificial a darme estas respuestas tan contundentes es que los cristianos lo que tenemos que hacer es recordarnos a nosotros mismos lo que tenemos entre manos lo que decimos lo que la revelación nos transmite y ahora tiene que venir fíjate tú una herramienta de inteligencia artificial a recordarte esto cuando muchas veces hemos hecho un tabú de esta predicación cuando no callamos porque es contracultural y dice la herramienta claro que la apertura a la vida es contracultural pero es lo que tú piensas es tus principios cristianos créetelo oye que tenga que venir una máquina a decirnos a recordarnos cuál es la revelación que Cristo vino a traernos porque nosotros igual nos hemos avergonzado porque nos vamos callando porque la dejamos porque dejamos este tema en silencio porque nos atrevemos a decirlo tiene su que y también tiene yo saco la siguiente conclusión Dios se saca cartas debajo de la manga para sacarnos de las crisis en las que estamos no veas tú a veces igual nosotros no somos fieles a la predicación de un mensaje y ahora viene Dios y nos saca el chat GPT para recordarnos lo que nosotros mismos deberíamos estar predicando vamos como que se dice no tengo más preguntas señoría vamos adelante en esta edición de sexto continente hay una como bien sabéis también tenemos nuestro momento de participación de los oyentes hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba radiomaria.es sextocontinente arroba radiomaria.es a Mónica que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado muy buenos días muy buenos días vamos a ello vamos allá hace dos años me quedé embarazada fuera del matrimonio con el que era mi pareja pero me fallo incontables veces durante el embarazo llegando incluso a romper el compromiso que tenía conmigo el señor proveyó para mi hijo y para mí gloria a Dios no puedo expresar la gracia que ha derramado en nosotros pues bien después de dar a luz el padre se ha volcado con nuestro hijo y desea que nos reconciliemos esta vez en matrimonio ante Dios no he conseguido volver a confiar en él y temo que me haga daño o intente romper el matrimonio en el futuro cuando no haya vuelta atrás nos hemos hecho daño y somos conscientes de varias diferencias que seguiremos manteniendo sin embargo también pienso en la misericordia y esperanza que Dios puso en mí cuando había fallado y en que tal vez debiera tenerla con su padre del mismo modo que consejo nos daría para unirnos sabiamente ante Dios como familia en que modo cree que haya diferencias o circunstancias en las que no fuese recomendable tal reconciliación en matrimonio sería inadecuado vivir en pecado si alguno de los dos se casase con otra persona en el futuro lamento si me he extendido en exceso muchas gracias un saludo bueno bueno vamos a ver este tipo de de consultas que como siempre digo nuestras las consultas que llegan a este programa no tienen tanto pues la vocación de responder a una persona en concreto sino la de ayudar a generar criterio eh pero yo creo que aquí el criterio principal que hay que decir ante esta circunstancia es la de decir bueno resulta que el padre de la criatura cuando quedó embarazada cuando quedó embarazada pues que se quiso desentender después de que el niño ha nacido parece que ahora quiere volver a volver a a tomar a retomar la posibilidad del matrimonio yo creo que el riesgo sería el de decir bueno pues venga vamos a casarnos ahora sencillamente por motivo de darle un marco un marco matrimonial al nacimiento de este niño y eso sería un error sería un error el que un el que alguien dijese mena pues pues el niño si ahora nos casamos pues por lo menos tiene pues unos padres unidos en matrimonio a ver existe un riesgo muy grande que ese matrimonio esté poco discernido y que esté forzado forzado por las circunstancias en el fondo para poder tomar una decisión adecuada creo que podría decir lo siguiente vamos a ver si yo no estuviese si yo no hubiese quedado embarazada me casaría con este hombre porque si por el hecho de haberme quedado me voy a casar y si no no me hubiese quedado no me hubiese casado entonces yo creo que que no debe de darse adelante ese matrimonio para mí este es el criterio de discernimiento porque forzar un matrimonio por la iglesia sencillamente para para dar una responder a a una herida a una herida de que he sido madre soltera bueno pues ahora que venga que me case no no es suficiente para poder llevar adelante un matrimonio tiene que haber una estabilidad una una madurez suficiente que nos permita tener una perspectiva de que hay un matrimonio un amor estable y eso supone un discernimiento sobre la madurez de las personas luego yo haría la siguiente la siguiente discernimiento si el niño no hubiese venido yo me casaría entonces yo en base a eso respondería si si me casaría pues creo que entonces si hay condiciones para el matrimonio bueno obviamente si me casaría dentro de estos parámetros de discernir si es la persona que dios quiere en mi vida si tiene las cualidades si tiene la madurez suficiente en el amor si me demuestra si me demuestra que es capaz de tener una conversión sincera pero yo no debo de forzar el matrimonio sencillamente pues como he sido madre soltera pues ahora tengo que solucionar eso como sea no eso en otros tiempos se hizo mucho y obviamente es un error es un error aunque ya sé que también habrá habido casos en los que saliese bien pero no eso no quita para que no deba de ser la forma o el criterio de discernimiento y mientras tanto mientras que se distierne pues mira pues una manera de discernir bien pues es vivir en pureza y en castidad no están casados luego no deben de tener la relación que no deben de tener y punto también eso ayuda mucho a discernir bien el que cada uno sepa estar en su vida y distierna pues la llamada que dios le hace a ser fiel a su voluntad adelante con la siguiente pregunta nos escribe un joven de 26 años de la diócesis de Madrid le escribo porque me ha surgido una duda que no puedo responder por mí mismo la situación es la siguiente tengo un primo algo más mayor que yo que el pasado lunes anunció que se iba a casar con su novia el año que viene una novia con la cual convive por cierto mi primo es agnóstico aunque de pequeño recibió el bautismo y la primera comunión ahora quieren casarse en una iglesia en Sevilla pero el obispado hispalense le requiere su certificado de confirmación he estado leyendo pero no he encontrado una respuesta firme que indique que sea necesaria la confirmación para poder casarse por la iglesia aunque si se desaconseja por ello mismo mi primo está buscando algún cursillo o catequesis express para poder recibir la confirmación es aquí donde vienen mis dudas al saber yo que mi primo es agnóstico tierra a dios pero tampoco le importa podría yo recomendarle alguna catequesis sabiendo que la va a realizar meramente como un trámite administrativo tengo yo autoridad para desaconsejarlo dando por hecho que aún empezando sin fe no pueda encontrarla en el camino del señor a través de un buen catequista o por el contrario debería animarle a recibir la catequesis con la esperanza de que el señor todo lo puede y existe la posibilidad de que se dé una chispa de conversión me parece que es un tema muy delicado pues no quiero que mi primo cometa sacrilegio pero tampoco quiero cerrarle las puertas a una posible conversión él ya es mayorcito tiene 35 años pero San Agustín también era mayor cuando se convirtió en caso de quedar desaconsejada la catequesis existiría la posibilidad de celebrar un matrimonio mixto actuando él como no cristiano debido a su agnosticismo a pesar de estar bautizado y haber recibido la comunión disculpe la extensión de mi correo pero creo que no se trata solo de una situación que me está pasando a mí y que a lo mejor otra persona podría tener la misma duda o una situación semejante Dios le bendiga atentamente bueno vamos a ver voy a comenzar un poco por lo último que pregunta existiría la posibilidad de celebrar un matrimonio mixto actuando él como no cristiano por el hecho de que sea agnóstico bien estrictamente hablando no sería un matrimonio mixto por el hecho de que él estaba bautizado pero aunque no aunque estrictamente hablando no fuese un matrimonio mixto en la práctica aunque no fuese bajo ese nombre si se podría hacer una celebración del sacramento en la que él dijese yo reconozco que soy agnóstico y por lo tanto estoy aquí celebrando esta celebración por motivo de que mi novia si es católica y yo aunque no tenga fe me comprometo a asumir las responsabilidades que conlleva al casarme con una católica por esto por esto y por esto o sea eso si sería posible aunque que la práctica es como un matrimonio mixto aunque literalmente no lo sería pues porque está bautizado pero si sería posible que quizás incluso sería lo más honesto pues es posible también es posible ahora como obviamente cuando uno se encuentra con una persona también tiene que tener en cuenta que lo más probable es que no pueda resolverlo todo porque es tu primo porque en un momento determinado tú hablas con él tienes una conversación pero claro él tiene también otro montón de cosas en la cabeza con lo cual es posible que lo más sensato es pensar de que yo voy a ver como el ayudo que puedo aportar algo algo en la buena dirección pero lo más probable es que no esté en mi mano reconducirlo todo ¿no? entonces yo la verdad es que creo que a nivel práctico yo lo que pensaría es claro pues él está con que si tengo que confirmarme no tengo que confirmarme ¿no? la iglesia aconseja vivamente vivamente que alguien esté confirmado para casarse bueno entonces ¿yo qué es lo que haría? yo lo que haría sería pues intentar invitarle algún algún curso bueno algún curso algún retiro de conversión o sea el típico retiro de cursillos de cristiandad un retiro de Maús un retiro de FTA si todavía está en la edad o sea yo le intentaría invitar a un a un retiro de de primera conversión creo que eso es cuando falta así poco para casarse cuando él ya tiene puestas fechas etcétera pues es me parece que la puesta más plausible más eh y luego obviamente también es cierto que con respecto a una catequesis de confirmación pues suele ser una buena oportunidad para que haya alguna persona en concreto que se la dé personalmente yo creo que suele ser muy interesante que en las comunidades parroquiales tengamos personas tengamos catequistas que se ofrezcan para poder dar un acompañamiento personalizado el otro día me dice una persona me he ofrecido a mi párroco para que si tiene algún caso en el que un niño no puede asistir al horario en el que está estipulada a la catequesis en la parroquia porque en su familia pasa no sé qué o que hay un curso de preparación bautismal en el que hay pues también un un matrimonio que no puede asistir a ese horario por no sé qué me he ofrecido a mi párroco para que ese tipo de casos yo pueda ser un acompañante personal en el que me comprometa a los horarios en los que puedan ellos darles esa formación y yo dije olé tu ofrecimiento porque eso es una gran oportunidad para hacer pues un un curso entre comillas por ejemplo de preparación para la confirmación que sea potente que tenga que tenga un testimonio que personal de transmisión de la fe que puede ser un momento de gracia ante el paso que una persona va a dar y dicho esto pues mira que el Señor te ilumine te ilumine la relación con tu primo para ver cómo haces una componente ante estos consejos que te que te he dado adelante con la siguiente consulta nos vamos hasta Ecuador querido y apreciado Monseñor Munilla que gran bendición me ha concedido el Señor al poder conocerlo personalmente estrechar su mano cruzar un par de palabras y hasta obtener una fotografía junto a usted en el congreso eucarístico realizado en mi país me emociona el contarlo ya que lo sigo de cerca por medio de sus charlas conferencias homilias y de todos los temas en el programa sexto continente fue un momento especial el que lo viví en la charla que usted impartió sobre la pedagogía del corazón en la capilla de la virgen dolorosa en la semana del congreso gloria a dios por todo lo vivido una gran alegría ha llegado a casa hace algunos meses por la primera comunión de mi hijo con mi esposa anhelábamos ese momento ya que por nuestra situación irregular de matrimonio no podemos recibir la comunión sacramental sin embargo siempre hacemos una comunión espiritual en cada misa ese instante de su primera comunión cuando mi hijo regresó a la banca nos hemos arrodillado junto a él y hemos sentido una corriente un temblor que pasaba por nosotros fue un momento muy especial indescriptible ahora cada vez que él comulga nos arrodillamos junto a él y hacemos nuestra comunión espiritual pero desde que él lo recibe sacramentalmente las cosas son distintas hay mucha paz en el corazón es posible pensar que por medio de la comunión de nuestro hijo nosotros también de alguna manera nos unimos a Jesús eucaristía bueno la verdad es que el deseo el buen deseo de este matrimonio pues es obvio es evidente y sin duda que el señor también se servirá de la primera comunión de ese niño para que esos padres también sientan la presencia de Jesucristo cerca de ellos pero también creo que hay que recibir ese momento de la comunión del niño como una llamada también a la conversión a la conversión entonces también creo que hay que hacerse la pregunta y yo que pasos podría dar para que también nosotros podamos comulgar que obviamente supondrá pasos de conversión supondrá pasos de tomarse en serio la pregunta sobre cuáles son las dificultades que que nos impiden pues porque posiblemente haya hay problemas de no sé de divorcios etcétera en historias anteriores y cuáles son las llamadas que el señor nos puede hacer a la conversión quizás también la llamada que nos puede hacer a vivir como hermanos como un primer paso y punto de partida para llevar el discernimiento hacia la solución de esas situaciones que les impide recibir plenamente los sacramentos o sea en definitiva que sí que que la llegada de la comunión a su hijo en la comunión es un regalo del cual también ustedes digo ustedes porque ya me cuando estuve allí en Ecuador me acostumbré también a tratar de usted que ustedes pues han recibido en su familia pero también creo que no deben de quedarse en ello esa bendición que han recibido por la primera comunión del niño es también una llamada a completar nuestro proceso de conversión y no hago sino darle gracias a Dios por aquel momento eclesial tan precioso que vivimos en el Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Quito tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo finaliza en Radio María sexto continente dirigido por el obispo de Orihuela Alicante Monseñor José Ignacio Munilla Monseñor 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 Monseñor